El Festival Ingenio es Música culmina este viernes 12 de mayo con el jazz con sello propio de los creadores Alba Gil Aceituno, Medinan Infante y Yul Ballesteros Trío. El último de los tres conciertos de este ciclo, que dará comienzo a las 9 de la noche, volverá a tener como escenario el Parque del Buen Suceso con entrada libre y para todos los públicos. Esta iniciativa, que tiene entre sus principales objetivos impulsar el talento y dar protagonismo a creadores canarios de música original, dio protagonismo la pasada semana a los sonidos del rock hecho en Canarias, que congregó en Carrizal a un gran número de amantes de este género que disfrutó de los conciertos de Said Muti, Ojalá Mucha y Redbird. Para cerrar el festival ya este viernes, Alba Gil Aceituno, ganadora de la última edición del concurso de bandas Capital Sonora, traerá su propuesta a Guairo, un proyecto que nace con la idea de plasmar la personalidad, influencias y estilo de Alba, acompañada de músicos con los que tiene una conexión especial desde hace años. Todos los temas están compuestos por ella, con tintes de jazz, hip-hop, punk rock y folclore canario. Por otro lado, el dúo formado por el pianista José Alberto Medina y el guitarrista Javier Infante mostrarán con total honestidad la fusión de las raíces de la música canaria, con influencias del jazz y la música de cámara de tradición europea. Estos dos grandes compositores e intérpretes de su propia música cuentan una historia en cada recital. La interacción e improvisación son elementos destacados que hacen de cada concierto una experiencia única. Finalmente, el guitarrista y compositor Jules Ballesteros llega a Ingenio Es Música con su nuevo álbum Alma, con el que muestra su evolución personal y musical. Para este viaje musical, Jules Ballesteros asocia a Contana Santana, Alcon Trabajo, y a Kior García, Batería, con los que completa un trío cuya principal característica es el sonido de la agrupación como un solo ente, un solo instrumento. ¡Gracias!